hola hola como estan mis amigos gusto saludarlos a todos gracias por seguir viendo mis videos ahorita se me ocurrio hacer un video asi rapidito yo creo que les puede servir a mucha gente les voy a decir donde estan localizados los sensores en un motor pacar primeramente les voy a enseñar donde estan los sensores del lado donde esta el turbo y tal vez les va a servir de algo en vez de se ocupa saber sobre los sensores amigos ok voy a ver si les puedo hacer tambien de los dos lados de todo el motor si no les voy a hacer los de este lado primero del lado del pasajero y espero este video les sirva mucho muchisimo gracias amigos cuídense Dios los bendiga y ahi estamos ok amigos yo se que esta un poco mas dificilon asi de esta manera para mi se me hace mas facil es mas dificil cuando esta el motor viendo el motor es mas dificil para tener acceso a los sensores pero viendo aqui el motor en la computadora les voy a decir mas o menos como estan localizados esta es la parte donde va el turbo y les voy a estar diciendo donde va lo que les doy a cada sensor este es un motor del 2013 al del 2013 al 2016 ok este es un pacar mx13 y vamos a empezar este es el lado del turbo como les digo del lado del pasajero y se me hizo mas facil aqui en la computadora que estar alla en el troque yo creo que ustedes si pueden figurar porque yo se que son inteligentes vamos a empezar por el sensor numero uno si ustedes ven este sensor aqui ok vemos que aqui esta esta pipa es el sensor que esta aca atrasito del de mero atras ese es el primer sensor que les voy a decir que sensor es ok ahorita les digo nomas dejen bajar el numero uno va a ser este va a ser el coolant temperature sensor el numero uno ok lleva las libras 220 inch pound ese es el sensor del coolant temperature sensor sensor de la temperatura del antifreeze ok ese es uno ok vamos a irnos sobre el numero dos amigos hay disculpen eso que se mira ahi en la pantalla aqui tenemos el numero dos si ustedes se bajan sobre esta pipa cerciorense mirando esto nos bajamos hasta aqui aqui esta parte aqui hay dos sensores pero el de arriba el que vemos aqui arriba es el numero dos ok el numero dos va a ser ahorita les digo exhaust gas temperature sensor lleva 400 inch pound de torque es el EGR el exhaust gas temperature sensor ok son los gases del 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 escape de la temperatura de los gases ok de la temperatura es el numero dos seria este que esta aqui ok ese seria el numero dos ok entonces seria el exhaust gas temperature sensor el sensor de la temperatura de los gases ok seria este que esta aqui viendo el motor verdad ahora vamos a ir al numero tres el numero tres va a ser este que esta aqui abajo ok si ustedes se basan el sensor numero dos va a estar aqui atrasito ah y el otro que esta aqui enfrente es el numero tres ok no se confundan porque el otro esta un poquito atrasito y ese va a ser mis amigos el numero tres va a ser el NAX sensor before the catalytic ok ese lleva 445 inch pound ok es el sensor del NAX antes del catalytic ok seria el inlet ok ese esta aqui puesto aqui en esta parte de aqui lo va a ser casi donde esta el donde esta el el inyector del fuel inyector este que esta aqui va a estar ahi metido esa cosa verdad entonces ya nos vamos para el numero cuatro el numero cuatro el numero cuatro aqui estamos miren ok y ustedes ven aqui esta la pipa esta el 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 IGR cooler aqui esta este sensor de aqui que seria siendo el numero cuatro este que esta localizado aqui y ese seria ahorita les voy a decir el numero cuatro seria pressure sensor el sensor after BPD el sensor de presion ok y ese lleva 265 inch pound ok ese es el sensor ahora nos vamos a ir al numero cinco numero cinco esta aqui ok esta un lado donde va el filtro ok aqui esta localizado bajando este tubito que va aqui ok ok este sensor que esta aqui ese seria ahorita les voy a decir el cinco pressure sensor before turbina es un sensor de presion antes de la turbina es el numero cinco ok ese lleva 265 inch pound ese es el numero cinco ahora vamos a ir al numero seis este es el numero seis nos bajamos aqui a un lado de este tubo esta otro sensor este que esta aqui miren aqui esta el turbo acuerdense y esta este tubo para arriba y aqui esta este sensor ese se va a llamar el numero seis se llama Humidity sensor attachment ball es el sensor de humedad es el numero seis sensor de humedad ok numero seis ahora vamos a ir al numero siete si se pueden a ver aqui lo mero arriba donde esta la tapadera esto va a ser casi al lado del del pasaje del driver side esta el numero siete miren si ustedes siguen hasta aqui hay un tubo aqui enfrente del motor y aqui esta otro sensor que seria siendo el numero siete si se pueden a ver ese sensor seria el numero siete ahorita les digo numero siete aqui estamos se llama intercooler air temperature sensor se llama intercooler ok el sensor de la temperatura ok ese es el inter temperature sensor temperatura del intercooler ok ese es el numero siete ahora vamos a ir al numero ocho ahora vamos a ir al numero ocho y ahora vamos a ir un poquito para abajo y este va a estar aqui arriba de lo que seria aqui esta el EGR cooler va el EGR cooler y aqui tenemos el numero ocho va a estar ahi donde esta el EGR cooler el numero ocho y ese sensor y ese sensor el numero ocho el EGR temperature sensor es el sensor de la temperatura ok del EGR es el numero ocho ahora vamos a buscar el numero nueve el numero nueve esta aqui lo que es aqui enfrente del motor que es el EGR delta pressure sensor de seguro numero nueve aqui se lo voy a enseñar el numero nueve ese sensor suele taparse hay que destaparlo es el sensor y ahorita les voy a decir como se llama pero se me dice que es el EGR EGR pressure differential sensor es el EGR delta pressure sensor EGR pressure difference sensor esta enfrente del motor ese acuerdense que en vez se tapa hay que checar los poros de este sensor muy usual que se tapen y afecta el sistema del DPF ok ese es otro sensor ahora vamos a ver donde estan los lo que es el el 10 el 11 ahorita los vamos a buscar ok amigos aqui tenemos el sensor numero 10 esta aqui abajo del EGR delta pressure sensor del differential sensor esta aqui localizado aqui en esta parte de enfrente acuerdense que aqui esta un tubo del INTEC aqui esta el otro sensor el numero 10 el numero 10 seria aqui lo tenemos el numero 10 el numero 10 seria coolant pump speed sensor el sensor es el sensor de la pompa ok es el numero 10 el coolant pump speed sensor el sensor del coolant y ahora el numero 11 el numero 11 esta aqui localizado a un lado donde esta el filtro del aceite aca arribita el sensor numero 11 seria el sensor numero 11 seria ahorita lo vemos mis amigos el 11 seria oil temperature sensor es el sensor de la temperatura del aceite y el lambada sensor es el numero 12 aqui se los voy a enseñar aqui se los voy a enseñar donde esta el lambada es este que estaba aca abajo de los primeros se acuerdan? aqui esta abajo es este es este sensor que se llama lambada sensor ok mis amigos entonces esos son los sensores que estan aqui hasta ahorita que pude ver ojale les sirva de algo seria este lambda sensor ok lambda sensor el numero 12 ok mis amigos ahora vamos a mirar el lado izquierdo ok ojale no me equivoque pero aqui vamos a estar aqui esta el numero 1 del lado del driver side si nos bajamos hasta abajo este esta localizado aqui donde esta el alternador ahi el ladito ahi esta ese sensor ese sensor esta aqui vamos a ver que va a ser ese ese lado del driver side acuerdense ese va a ser el oil pressure sensor va a ser el el sensor de la presion del aceite ok ese lleva 266 inch power ok entonces ya nos vamos al numero 2 el numero 2 que va a ser este que esta aqui nos bajamos aqui acuerdense que aqui esta el tubo del intake acuerdense que aqui esta el alternador pero esta aqui arriba mire esta aqui enroscado el numero 2 este que esta aqui si miren el motor ese que esta aqui va a ser el nombre de ese sensor va a ser el inlet air boost pressure sensor ok ese va a ser el sensor del boost de la presion del boost es el numero 2 y este lleva 30 nm o 266 inch pound ok entonces son pulgadas del libro ok esos men no crean que son football no se confundan ese es el numero 2 el que les dije el que estaba aqui ahora vamos a ir con el numero 3 que va a ser este que esta aqui ok si ustedes miran aqui arriba donde esta este donde esta este braquecito aqui aqui esta un sensor mire ok enseguida de esto si lo alcanzan a ver ok es al lado del pasajero al lado del driver side como le digo al lado del chofer ese sensor se va a llamar es el intercooler air temperature sensor ok y ese nomas lleva 89 inch pound ese es el numero 3 ok ahora nos vamos al numero 4 que se viene aqui el numero 4 y es este que esta aqui corre un cable hacia hacia abajo hacia el lado del alternador pero es este que esta aqui mire ok este que esta aqui este merito ok pongaselo a mirar y les voy a decir como se llama ese se llama boost air temperature sensor es el numero 4 ok y ese tambien lleva 89 inch pound de torque ok ahora vamos a ver el numero 5 el numero 5 que vendia siendo este que esta aqui el numero 5 nos bajamos ok miren aqui esta el compresor ok si lo ven alla arriba del compresor del lado del driver side del lado del chofer aqui esta este sensor donde corre este tubo aqui aqui enfrentito esta este sensor y este sensor se va a llamar que vendia siendo el numero 6 el fuel pressure sensor es el sensor de la presion del diesel este lleva 266 inch pound ok ok el fuel temperature sensor acuerdese ese lleva 266 tambien ok que descendia el numero 5 a ver si no me confundi aqui porque este seria el 5 el 5 que esta aqui yo creo que el que le estoy diciendo es el 5 ok el 5 perdonenme que me quiero estar seguro entonces el 5 es el fuel temperature sensor ese es el fuel temperature sensor el 5 266 inch pound lleva de torque ahora vamos a ir con el 6 amigos el 6 esta aqui acuerdense este va a estar aqui atrasito y los que asi se parecen atrasito de este tubo este es uno y el de aca es el que vamos a ver es el numero 6 el numero 6 se va a llamar fuel pressure sensor ok tambien es sensor de lo mismo los dos son sensores de presion del diesel ok y lleva el mismo torque 276 inch pound ahora vamos a ir con el numero 7 el numero 7 que va a ser ahorita les digo rapidito el 7 es este ese va atras del motor arriba del bell housing es este que esta aqui si se pueden verlo bien este sensor este se va a llamar el numero 7 se va a llamar camshaft sensor es el sensor del 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 arbol de levas ok y ese lleva 89 tambien vamos a ver el numero 8 tambien va a estar atras del motor en la bell housing tambien aqui esta el numero 8 y aca va a estar este lado este va a estar mas atrasito de este y esta aqui ese sensor que esta ahi atras del motor y es el numero 8 se va a llamar tambien este es el crank este va a ser el sensor del cigüeñal cranshaft sensor es el numero 8 ok y ese tambien lleva 89 inch pound no los confunden con foot pound ok ahora vamos al numero 9 y ese va a estar aca ya para aca nos vamos a regresar este es el numero 9 si se pueden ver aqui el respiradero este aqui esta este sensor corre un cable hacia aca pero este es el sensor y aqui corre el cable del harness esta abajo del fuel filter mayo del modulo del fuel filter y aqui exactamente esta ese sensor ahi y ese se va a llamar mis amigos se va a llamar crankcase pressure sensor es el del crankcase acuerdense el del crankcase sensor es ese y lleva 53 inch pound ok entonces estan todos los sensores amigos ojala les sirva este video de algo ay disculpen para mi se me hace mas comodo desde aqui ojala no se les haga confuso lo que les dije pero ahi donde estan localizados los sensores del motor espero este video les sirva de algo cuídense mucho y se los bendiga gracias y disculpen que lo haya hecho asi pero se me hace mas comodo porque para tener acceso a todo lo que es todo el motor alrededor a todo el motor alrededor por eso lo hice desde aqui para ver si les sirve de algo porque veo que no hay informacion de todos los sensores y en vez hace falta comprar o si les falla algun sensor en el dash o que les enseñe ya saben que sensor deben de cambiar ok amigos muchisimas gracias cuídense mucho gracias por su apoyo y hasta luego